Blondie era la banda número uno del mundo Pero las peleas Y una enfermedad mortal Terminó con ellos Y ahora, después de 16 años de silencio, se juntan nuevamente Behind the Music La historia de sus vidas Contada por ellos mismos Este miércoles a las 9 de la noche Gracias por ver el video